Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Contento de dar inicio, de dar comienzo nuevamente a un encuentro de payadores. El cuarto encuentro de payadores organizado por la Municipalidad de Maipú. Realmente es un placer tener nuevamente, como decíamos, por cuatro años consecutivos, este encuentro que nos reúne y nos junta en este hermoso lugar como es el Teatro de la Sociedad Italiana. Hermoso lugar para compartir, para escuchar, para disfrutar, para entender los mensajes que muchas veces nos dejan los payadores. Este arte tan antiguo como la historia misma, que ya desde algunos años está, por suerte, vigente en el pueblo de Maipú. Lugar que siempre tuvo sus payadores, que tuvo su historia, pero hoy podemos decir que está vivo el canto primero de la patria. El canto de los payadores. En este sentido, obviamente siempre hay que agradecer a mucha gente que se hace eco de estas políticas, podríamos decir, culturales. Agradecer a cada uno de los que a través de un medio, a través de una radio, de un semanario, del canal de televisión, o simplemente muchas veces a través de una red social o de un mensaje, difunden la programación. Tenemos el encuentro de payadores, gracias, como siempre le decimos, a una decisión política. Hace cuatro años, cuando arrancamos con la gestión, presentamos la idea con Marina, con Matías, charlamos de la posibilidad de tener este encuentro y todavía humildemente decíamos, y bueno, probemos, probemos a ver si funciona, si la gente lo acepta, y si la gente lo acepta, lo vamos a seguir haciendo para que se pueda disfrutar y compartir. Así que yo pido un fuerte aplauso para el intendente que nos acompaña, para el gabinete, y para todos los que hacen posible. Todos los que hacen posible que este encuentro sea un éxito, como lo viene haciendo desde el primer año, y eso obviamente que nos pone contentos. No solamente hay gente de Maipú, tuve la suerte de estar ahí en la entrada, llegó gente de Castelli, de Ayacucho, de Dolores, hay grandes payadores, que en un ratito los voy a nombrar también, dentro del público. Hay organizadores de encuentro de payadores que están presentes también, que vienen a visitarnos, y ojalá nosotros también podamos ir a devolverles sus atenciones para con Maipú, que eso nos hace un poco más grandes también, así que les agradezco que nos hayan visitado. En un ratito, a lo largo de la noche, los vamos a ir nombrando, porque el mes de julio ya está adoptado como el mes del payador, más allá de que es el 23 de julio, el día nacional del payador, durante todo este mes y parte de agosto los payadores andan recorriendo todo el país, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino todo el país de punta a punta, con sus distintos matices, con su distinta música, sus distintas regiones, pero a lo largo y a lo ancho del país los payadores se han ganado su lugar, y eso obviamente que nos pone muy contentos. Y Maipú, ya desde hace cuatro años, es sede de eso. Vamos a dar inicio al encuentro para que puedan disfrutar lo que vinieron a ver, y para eso voy a invitar al del pago. Voy a invitar al del pago no para que haya esa actuación personal, lo vamos a volver a llamar después, sino para que nos dé la bienvenida y nos haga sentir un poquito más argentino, que es lo que muchas veces nos hace falta. Lo vamos a invitar para cantar nuestra canción, Patria, el himno nacional argentino. Un fuerte aplauso para Gustavo Ello. Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve de un trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los labores que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados en gloria vivados Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir ¡Viva la patria! Vamos a arrancar con los payadores Y disfrutar de estos cantores Que vienen a visitarnos Ellos vienen realizando, podríamos decir Como siempre decimos, una mini gira Por el interior de la provincia Estuvieron en Balcarce anoche El viernes por Madariaga Bueno, hoy domingo cerrando Aquí en Maipú Y algunos mañanas Mañana van a estar en el Carmen de la Flores Por ser el día de su patrona Es feriado en aquel pago Y por allá van a andar cantando Este amigo llega de San Iquelo Payador joven Pero para su corta carrera En tiempo, podríamos decir Que ya ha encontrado su lugar Su nombre Hasta hace no muy poco Lo veíamos en Canal 9 Improvisando en uno de los programas Más conocidos Donde estaba Zaira Nara De locución Ahí estaba este payador improvisando Es un payador que ha ganado Encuentros de payadores Un payador criollo, podríamos decir Más allá de que hoy en día Se encuentra estudiando Su carrera de veterinario En La Plata Ha grabado cantidad de materiales Hasta tiene un último material grabado Musicalizando la obra de Raúl Rizo Como decía Viene de San Iquelo Tiene guitarra Tiene acordeón No sé si después la va a bajar Y nos va a interpretar algo en el final Pero lo recibimos Con un fuerte aplauso Rompiendo y abriendo La noche del cuarto encuentro De payadores Santiago Vaquero Ángel que me presentó Muchas gracias a Parcero Yo soy Santiago Vaquero Vengo de San Iquelo Gustavo El himno cantó Yo repito Soy Santiago Es un busto Y un halago Y una idea trascendental Canta el himno nacional Y justo el payador El pago y las luces Encendida Encendida Habrá milongas cruzadas Habrá milongas cruzadas Pintando algún universo Sin que nos cueste Un esfuerzo Yo traigo a los pavos míos En verso En desafío Pintando con algún verso Por eso Muy buenas noches Enfienden a Dios Sin gracias Yo le digo Muchas gracias En un lírico derroche Va a meterle A trote y moche Por amigos Compañeros Por un ámbito Campero Del arte de improvisar Hoy os vengo a saludar Yo soy Santiago Vaquero Así como los pulmas En los pacales Me quie campeando Rumbos de Loma en Loma Y le robé los trinos A los orzales Enredados en cimbrones De las bordonas Las rosadas Ablonas de cada día Alumbraron mi sueño Desde el muchacho Y escribí las primeras Esclofas mías Jafaco en el tronco De los lapachos Muy temprano Por cierto Me despertaron Los gritos De mandato De mi destino Y locas inquietudes Que me tentaron A pisar Las culeblas De los caminos Y enriestrando Mi pluma Como una lanza A corazón Y abrazo Me abrí salida Y en el criollo Incansable De mi esperanza En busca de horizontes Entré a la vida Y en la vida Mis sueños Dejé dispersos A cambio de experiencias Y de dolores Con horas Que en mis pechos Se hicieron versos Y versos Que en mis labios Se hicieron flores Y adoré de militarla Con mis quereres Y la cinta Sonora De su armonía Y viven los Pimpollos De las mujeres Balcamotí Sabroso De mi poesía He rendido A mis sueños Y a los tributos Ahora que no es el medio Lo he comprendido Cultive mi cerebro Pa' dar su fruto Y aprendí los caminos Pa' andar perdido Y ahora que el desengaño Corrió la venda Que apretaba mis ojos Como una garra Veo solo seis cuerdas Como seis celdas Que me guían al fondo De mi guitarra Y ahora que el desengaño Corrió la venda Que apretaba mis ojos Como una garra Veo solo seis cuerdas Como seis celdas Que me guían al fondo De mi guitarra ¡Qué gracia! ¡Gracias! Como cada vez somos más Los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo Con el cartón Que ya no usamos? ¿O la botella Que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer Para que vivamos En un lugar Más verde y limpio? Ahora hay campanas En todas las plazas Caps Y sociedades de fomento De Maipú Las armas Y Santo Domingo Como cada vez Somos más Los que cuidamos El ambiente Separamos el papel Y cartón Vidrios Latas Plástico Y tetrabric Limpios y secos Y los llevamos A la campana del barrio Y recordá La basura La sacamos De domingo a viernes De 18 a 22 horas Césped Martes y jueves De 7 a 13 horas Para más información Seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Si cortas el pasto Embolsalo Y dejalo en un lugar Adecuado Para su recolección Respetar los días Asignado Por la subsecretaría De servicios Públicos Para sacar Escombros y rama Es importante Mantener los espacios Verdes limpios Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Maipú Sos vos Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro